Alrededor de 43.000 pinos fueron plantados en 46 hectáreas del ejido El Carmen del municipio de Guiramba en el año 2012, ya que presentaban serios problemas de degradación de suelo. A dos años de esto han sobrevivido el 80% de las plantas. Lo anterior lo dio a conocer Tomás Nambo Pérez, jefe ejidal, durante una gira de trabajo por el municipio de Guiramba, de parte del gerente estatal de la Comisión Nacional Forestal, para realizar un recorrido en mencionado ejido, donde en un tramo de 46 hectáreas se llevan a cabo obras de conservación de suelos que incluye la roturación, presas para el control de asolves y zanjas trincheras, así como cercado, reforestación, fertilización, brechas cortafuego y mantenimiento de la reforestación, todo ello con una inversión de $1.055.747. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz, María Selvarela.